¿Se te complica usar las sierras normales? ¿Las manos se te cansan después de usarlas? Olvídate de la frustración y el peligro. Wondersaw es chica en tamaño, pero grande en desempeño. Fue mejorada con hojas de doble filo, con dientes de forma de cocodrilo, sin importar el material, madera, metal, plástico de PVC, puede ser un ladrillo, bambú, vidrio, incluso azulejo. Las cuchillas intercambiables del Wondersaw te permiten cortar a través de todo con muy poco esfuerzo. Su diseño único permite que las cuchillas se acomoden en tres diferentes posiciones. Además recibirás no solo uno, sino siete cuchillas flexibles de acero de carbono. También obtendrás una cuchilla con filo de dientes de cocodrilo que corta tabla y viga. ¡Pero hay más! Wondersaw viene con una punta giratoria hecha 100% de atuxteno que rápidamente puede cortar vidrio y azulejo. Wondersaw es una herramienta 5 en 1 con múltiples propósitos, que reemplaza las sierras de acero, de madera, cortadores de vidrio, los cortadores de botella y los afiladores de cuchilla. Ahora tienes todo esto en una sola. Wondersaw. ¡Ordena ahora! Y también obtendrás una cuchilla de acero de carbono que tiene una cubierta de polvo de diamantes. También obtendrás una cuchilla afiladora para afilar recubierta con polvo de diamante. También te incluiremos un estuche magnético para tener todas las piezas en su lugar. Olvídate de la frustración y el peligro. Wondersaw. Es chica en tamaño, pero grande en desempeño. Llama ahora al número que aparece en pantalla y llévate a tu casa la combinación perfecta de trabajo. ¡Por un increíble precio especial de televisión! Wondersaw. Chica en tamaño, pero grande en desempeño. Las cuchillas intercambiables del Wondersaw te permiten cortar a través de todo con muy poco esfuerzo. Wondersaw. ¡Por un increíble precio especial de televisión! ¡Llama ya!